En estos tiempos, en este año de 2020, que se nos ha colocado contra la pared, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Sociedad Alfonsina Internacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León, han decidido, por unanimidad, otorgar el Premio Internacional Alfonso Reyes a Carlos García Hual. La necesaria y urgente presencia en nuestra cultura y en nuestro tiempo de una figura de la significación de Carlos García Hual, Palma de Mallorca, 1943, es más que evidente. El humanismo, esa reapropiación dinámica de nuestra memoria cultural, que nos ha impulsado en todos los órdenes del conocimiento y la reflexión, se nos ha ido diluyendo como forma de vida. El legado del mundo clásico es el soporte, la piedra angular, de muy buena parte de nuestro inapresable y contradictorio presente. En estos días, donde la práctica y la tecnología, paradójicamente, parecen alejarnos del pensamiento, la creación y la ciencia, en una inmediatez de vértigo, el mundo clásico aparece como una herencia, una riqueza que debemos reclamar para ya no seguir confundiendo la información con el conocimiento. Carlos García Hual, escritor, filólogo, helenista, traductor, editor, mitógrafo y crítico, nos ha legado una bibliografía imprescindible e impresionante donde destacan títulos como La muerte de los héroes, Los orígenes de la novela, Diccionario de mitos, Las primeras novelas, desde las griegas y las latinas hasta la Edad Media, La historia del rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la tabla redonda, El zorro y el cuervo, estudios sobre las fábulas, Enigmático edipo, mito y tragedia, Figuras con paisajes griegos, sendas entre mitos y novelas, La venganza de Almeón, un mito olvidado. Entre sus muchas traducciones, podemos mencionar La odisea de Homero, La antología de la poesía lírica griega, Las vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio y La vida y hazañas de Alejandro de Macedonia de Pseudo-Calístenes, por la que recibió el premio de traducción Fray Luis de León. Director de dos colecciones de la editorial Gredos, colaborador de publicaciones como El País, Revista de Occidente, National Geographic, entre muchas otras. Ha sido catedrático en las universidades de Barcelona, de Granada y en la Complutense de Madrid. En 2002 recibió el premio nacional a la obra de un traductor. En 2017, la editorial Ariel publicó su libro La luz de los lejanos faros, una defensa apasionada de las humanidades. Miembro de la Real Academia Española, su filosa y gozosa curiosidad lo ha lanzado a muy variados horizontes de nuestra expresión intelectual. Infatigable y sensible lector que hace suya la máxima de Terencio, nada del humano me es ajeno. ¿Cómo no agradecer y celebrar sus páginas sobre la tradición literaria de la ifigenia cruel de Alfonso Reyes? ¿O esas páginas llenas de sabiduría y profunda humanidad que preceden las nueve primeras rapsodias de la Iliada que vertió en rítmica versión Alfonso Reyes al español? Estoy cierto que la vara que se dibuja a lo largo de la lista de estos interlocutores cercanos y lejanos de la obra de Alfonso Reyes con la designación de Carlos García Hual se subraya en un punto muy alto que agradecemos los lectores. Una presencia, la de Carlos García Hual fundamental en nuestra cultura. El reconocido premio Alfonso Reyes ha sido concedido este calamitoso año a un académico español que lo merece como pocos y que por su calidad intelectual abonará en beneficio del ya alto prestigio del premio. Mallorquín, nacido en 1943 en Palma, creció junto al madre. El propio García Hual se autodefine como lector, escritor y filólogo en tanto amigo de la razón o como comentarista de libros antiguos. García Hual también gusta de ser presentado como un profesor y como traductor de textos griegos. Una forma sugerente de entender por qué resulta tan justo, tan atinado, que a Carlos García Hual se le haya concedido el premio Alfonso Reyes este año es asomarse a las simpatías y diferencias que hay entre ambos. Sin duda, su mayor punto de encuentro son los griegos. Uno llegó a ellos mediante lecturas colectivas y autodidactas con sus amigos y compañeros de juventud. El otro, mediante rigurosos estudios universitarios con los mejores helenistas que ha habido en España como Francisco Rodríguez Adrados, Luis Gil y José Lazo de la Vega como los principales. La diferencia no está únicamente en la forma en que arribaron a los clásicos griegos. También está en su trato con estos. Desde hace 50 años, Carlos García Hual se ha dedicado a la enseñanza universitaria de la antigua cultura griega y ha dirigido decenas de tesis de posgrado sobre el tema. Reyes, en cambio, nunca tuvo una relación profesional con los griegos. Cierto es que impartió numerosas conferencias y cursos de tema griego, pero estos siempre fueron del acceso, ajenos a cualquier programa escolar. Tal vez la diferencia mayor entre ambos sea su manejo del griego. A pesar de que Reyes hizo una traslación de algunas rapsodias de la Ilíada, lo hizo sin saber griego. Apenas lo descifraba, confesó. García Hual, en cambio, ha sido el arquitecto y también el primer albañil de la máxima colección de clásicos griegos en castellano, la benemérita colección clásica griegos. Iniciada al comienzo de la segunda mitad del decenio de los años setentas, a la fecha, la colección tiene más de 400 volúmenes en traducciones nuevas y con magníficos estudios introductorios. De estos, García Hual ha prologado y traducido una veintena de títulos. En efecto, el propio García Hual ha reconocido en varias ocasiones que él se considera, sobre todo, un traductor de los clásicos griegos. Tan solo esta labor lo haría merecedor del premio Alfonso Reyes, pero sus traducciones son apenas una parte de las muchísimas páginas que ha publicado. Su labor como fundador, coordinador y traductor en la colección clásica Gredos es una auténtica proeza. Nunca había habido una así en nuestro idioma y puedo asegurar que nunca habrá otro igual después. Su gran labor como editor y traductor es irrepetible. Además, García Hual es el autor de una treintena de libros sabios y gratos a la vez sobre los principales temas de aquella cultura clásica, origen indiscutible junto con las culturas hebrea, latina e hispánica de nuestra civilización. Sus preferencias temáticas son muy claras. Literatura, filosofía y mitología. Para ser más específicos, Homero, su amor permanente como en Reyes. Entre los filósofos prefiere a Platón sobre Aristóteles, pero sobre todo a Epicuro y a los cínicos, aunque más al primero de estos, sin duda por su rechazo a la política, aunque no a las responsabilidades cívicas, por su afición a los pequeños placeres, por su regocijo con la dicha suave. Es curioso, aunque hoy Reyes parece haber sido un estoico por su cartilla moral, no hay duda de que a lo largo de toda su vida fue un epicureísta como Carlos Garciagual, pues ambos prefieren los placeres del alma. El hoy premiado por la Secretaría de Cultura Federal de México a través de su dirección de Bellas Artes y Literatura, por la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el gobierno local y por la Sociedad Alfonsina Internacional, tiene otras preferencias constantes. Odiseo en cuanto a los héroes y Prometeo, deidad civilizatoria, ambos notables por su astucia, por su inteligencia práctica, lo que explica su gusto paralelo por los zorros de las fábulas. Garciagual es un gran estudioso de sopo, para quien la inteligencia del zorro, acaso el menor de los mamíferos carnívoros, lo hace superior a León, el más fuerte y violento de ellos. Le fascina también el trágico Edipo, como a Reyes la joven ifigenia. De hecho, Garciagual ha escrito unas páginas magníficas sobre ese poema insuperable de Reyes, su ifigenia cruel. Además, sus numerosas traducciones en gredos o en alianza, como la odisea o las vidas y opiniones de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio circulan cumplidamente entre nosotros. Concluyamos con otras preferencias suyas. Los personajes femeninos de la antigüedad, también las sirenas, el género novelístico entre los griegos con Longo y Apolonio de Rodas, tan ignorado y menospreciado por tanto tiempo, al grado de poder decir que Garciagual fue quien introdujo a estos autores al mundo hispanoamericano. Toda su obra se caracteriza por su rechazo a la excesiva erudición y al detallismo. En cambio, es un autor que navega, recuérdese que nació en una isla del Mediterráneo, feliz entre los diversos géneros literarios, que prefiere la historia que incluya lo humano, de ahí su preferencia por Heródoto sobre Tusílides, y su gusto por la buena novela histórica. Que le fascinan las buenas anécdotas, lo que explica su gusto por Diógenes Laercio, de quien hizo la primera traducción moderna al castellano, pues la anterior databa del siglo XVIII. Sobre todo, lo caracteriza su curiosidad insaciable. Algo más, concibe a la filosofía y al pensamiento no como razonamientos abstrusos, sino como sustentos de la vida diaria. No hay forma de agradecer todo lo que los lectores hispanoamericanos debemos a Carlos Garciagual. Nos ha regalado el amplio y complejo mundo de la imprescindible y fundacional cultura griega antigua, antes limitada a un puñado de autores y a uno o dos géneros. Sus traducciones han sido hechas a un castellano ágil, elegante y próximo, ya sin huellas ni tuzos renacentistas, ilustrados o religiosos. Sus estudios, ya sea en libros, ensayos, prólogos, artículos de prensa o conferencias, deleitan e instruyen porque los expresen un lenguaje claro, ajeno a toda jerga teorizante y a cualquier sintaxis académica, siempre con cabal y pulcra menidad. Como se ha dicho, su estilo narrativo y su talante argumentativo tienen un admirable carisma pedagógico. Así como Reyes fue un mexicano universal que invitaba a leer todas las literaturas y no únicamente la nuestra, Garciagual insiste en que sólo aprendemos mediante la comparación. Así como navega entre todos los géneros, también transita por todas las épocas, decidido a rastrear la impronta y la sobrevivencia de los griegos en toda la literatura occidental. Retomo mi planteamiento inicial. Garciagual se une hoy, sobrado de méritos, al selectísimo grupo de escritores que han recibido el premio Alfonso Reyes. En una ocasión, cuando el filósofo español Javier Gomá le preguntó a Garciagual sobre cuál podría ser su epitafio, éste le contestó rápido y desenfadadamente, vivió feliz con los antiguos, a lo que Gomá respondió que él ha hecho felices a muchos con sus escritos sobre ellos. Igual que Reyes, agregaría yo, por eso estamos todos gozosos de que Carlos Garciagual reciba el premio Alfonso Reyes 2020, uno de los pocos hechos aplaudibles en este infausto año. Gracias, Carlos Garciagual, tus escritos y tus palabras nos han hecho felices a muchos. El anónimo autor del Román de Alexandre, a quien Dios le da el saber, no debe ocultarlo en absoluto, pero debe guardarse bien de decirlo a la gente de tal clase que sea digno de oírlo, pues hace gran locura aquel que entre los cerdos arroja toda su pedrería. dice el Román de Alexandre, citado por Carlos Garciagual, en este libro, un texto donde la edad media está presente en el discurso humanístico, crítico, reconstructivo de Carlos Garciagual. Yo diría que pocas veces se da una armonía tan afinada como en el caso de este premio a Alfonso Reyes 2020 con el libro Carlos Garciagual. Si a Alfonso Reyes le interesaba la edad media en, por ejemplo, en el cantar del niño acide, el cual hizo la transcripción en prosa en su juventud, le interesaba la edad media en sus romances, fábulas y poemas, el filólogo español ha dedicado sus primeros libros al estudio de las primeras novelas europeas. Si el regio montano dedicó libros y años al estudio de las letras y de la cultura griega y helenística y tradujo nueve cantos de la helíada e hizo un mapa del saber griego y de la filosofía helenística, el traductor y editor mallorquín nacido en 1943 ha dedicado sus años y sus días a trazar los orígenes de la novela. Recordemos a Menéndez y Pelayo en las novelas griegas y bizantinas, ha remontado la memoria a sus fuentes, ha editado y traducido numerosas obras y es el director de la colección de clásicos griegos y latinos que publica la editorial Gredos, que es uno de los columnas vertebrales del saber humanístico en español nuestros días. En 1943, cuando nace Carlos García Agual y se publica El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, España tiene cuatro años bajo el gobierno del general Franco, el mundo se encuentra en guerra, el ejército soviético rompe el cerco de Stalingrado, Roosevelt visita Monterrey, Jaime Torres Bodetes nombrado Secretario de Educación Pública y Alfonso Reyes se encuentra en plena actividad conferenciante dando sus lecciones sobre la crítica en la edad alejandrina, tema que le será caro a García Agual, el deslinde participando en el seminario sobre la guerra y si a Reyes como a Robert Grace le interesaban la mitología griega y la religión griega al punto de dedicarles libros enteros a nuestro galardonado Carlos García Agual el bosque de los dioses helénicos ha sido por así decir su morada su morada pública y secreta a lo largo de muchos años ambos Reyes y García Agual han tocado y sido tocados por Homero y Esquilo Platón Diógenes Laercio la lírica arcaica griega artílaco ambos en fin son lectores rigurosos y finos y plásticos y fortundos escritores que tienen su grano de sal y a veces de mostaza es como si el galardonado García Agual hubiese estado mirando el mismo horizonte escrutado durante años por el nombre que da nombre a la presea Alfonso Reyes y esta afinidad radical de raíz no se le escapó al jurado que al designar a Carlos como el premio Alfonso Reyes 2020 tocó el triángulo perdurable de la armonía el triángulo cuya vibración llena el espacio de justicia poética felicidades a Carlos García Agual a la memoria de Reyes que parecería prolongarse en el aliento pasado y por venido del galardonado felicidades al jurado justo que supo leer la geometría secreta que une a estas dos figuras alrededor de la educación la paideia la formación el arte de la transmisión del conocimiento es lo que está precisamente en juego y se renueva con este premio Alfonso Reyes a Carlos García Agual quien al igual que Reyes va en busca de Grecia y de las humanidades clásicas para afirmar su jugosa vigencia en la actualidad sin formación no hay transformación esa renovación de la tradición que Reyes supo emprender de sus primeros escritos tiene en la escritura y en la acción de García Agual una actualización garantizada militante gracias a su sentido crítico y a su vocación de educador y organizador eficaz del saber como si el arco que une al pasado inmemorial de las musas que no sabían escribir y de los autores de la antigüedad clásica como Mero y Esquilo con sus herederos actuales como Alfonso Reyes y Carlos García Agual fue ese y lo es un signo de la gran cadena inteligente de la que somos un eslabón y